preguntó ¿alguien le pasa los pañuelos para las lagrimitas al diputado changoleón por favor? vean nada más el nivel y es lo que están permitiendo en el senado de la república carajo a ver ¿para qué tema senadora? ¿moción de orden? no, 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 no tenemos que continuar con el siguiente orador, dígame menos de un minuto, sólo una cortesía para el diputado changoleón ¿alguien le pase pañuelos para las lagrimitas? por favor no yo creo que yo creo que hay temas de respeto a cada una y a cada uno de los diputados y de los senadores aquí presentes en la comisión permanente continúe por favor el diputado Zorrilla perdón Yunes Zorrilla ella ya se concluyó tu tiempo mi querido Mario por favor continúa el diputado José Francisco Yunes Zorrilla y voy a solicitar orden en la asamblea por favor ya Mario ya ahorita el turno es al diputado Yunes y ya el colmo de los colmos como hacía referencia y para cerrar este segmento este largo segmento que espero me perdonen ustedes pero creo que va todo pegado todo se va desmenuzando con las presentaciones que hago lo decía el diputado Gerardo Fernández Noroña el colmo es que lo reten a golpes imagínense